Hola, soy originario de Tijuana y estudié la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Hoja, California. Actualmente estoy cursando la maestría en Ciencias Educativas en el IDE y como parte de mi tema de tesis voy a diseñar, desarrollar y validar un instrumento que mide el bienestar docente. Esto es importante debido a que los docentes se enfrentan a exigencias y retos cada día los mayores por parte de personal administrativo como de estudiantes y padres de familia. Decidí estudiar el posgrado en el IDE debido a la gran relevancia en temas de educación que ha traído tanto a nivel regional como a nivel nacional. Yo recomiendo estudiar aquí en esta institución debido a la gran calidad de docentes investigadores que pueden guiarlos y retroalimentarlos para volverlos mejores investigadores en un futuro y comprender los fenómenos educativos de una mejor manera. Los invito a participar en la convocatoria de la maestría de Ciencias Educativas que actualmente está en curso. ¡Gracias!